Hola, ¿cómo están? ¿Listos para otra nueva actividad con pintura? Bueno, el día de hoy traigo una actividad que vamos a utilizar una bolsa y una hoja blanca con pinturas de varios colores. Entonces, cucharitas o tenedores, yo en su caso pues tengo tenedores y una charolita para poner ahí la cuchara o tenedor que vayamos desocupando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a pedirle a nuestro pequeño que agarre la pintura y la empiece a colocar en la hoja, como quiera. Ponemos aquí, se me pega la bolsa. Ponemos aquí, vamos a ponerle de todos los colores que tengan en casa. Voy a poner acá porque se me anda pegando cada ratito. Bueno, vamos a ponerle más acá. Vamos a estarle poniendo pintura en casi toda la hoja. Así de a poquita. Pinturita de a poquita. Bueno, ya de estos del rosa y del verde ya les puse. Ahora me falta de... Me falta de beber azul. Disculpen los ruidos, está haciendo un poco de aire y mueve casi todo. Bueno, pero no importa, aquí seguimos nosotros trabajando. Entonces nos falta otra del rojo. Fíjense cómo le estoy poniendo. Le estoy poniendo... De todos los colores dos. Y ya teniendo lista nuestra hoja con la pintura, así. Que lo que vamos a hacer con cuidado, vamos a meter en nuestra bolsa, la hoja. La voy a hacer taquito. Ya se me mezclaron aquí unas pinturitas, pero no importa. Si se les mancha tantito la bolsa, no importa. Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer. Acomodarla tantito, no importa. Bueno, hasta ahí llego. ¿Y qué le vamos a pedir a nuestros pequeños? Que empiecen con sus deditos a regar la pintura. Para formar una mezcla de colores, de lo que ellos quieran formar. Miren, por ejemplo, yo aquí ya le estoy bajando al rojo. ¿Qué estoy haciendo? Con mi dedo le estoy moviendo. Aquí no había rojo, aquí había rosa y se me fue para acá el rojo. Hay que hacer una gran mezcla a ver qué nos sale. ¿Y de qué forma? Vamos a descubrir qué forma vamos a obtener. Se siente muy bien estar aquí agarrando la pintura. Por eso les digo que agarren buena cantidad de pintura. Para que se sientan la textura en la bolsa, la pintura. Y Al tener lista, ya, que esté toda regada nuestra pintura. Bien. Llena. No hay que dejar que queden espacios, este, gorditos de pintura. Hay que moverla toda, 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 para chorrarla. Hasta que toda la pintura se nos haya regada. Vamos a ver nuestra obra de arte. Vamos a ver qué nos salió. Vamos a romper con cuidado la bolsita y también nuestra pinturita para descubrir nuestra pequeña obra de arte. Bueno, pues ahí quedó más o menos, pero miren. Esta fue mi pequeña obra de arte. Mezclé varios colores y miren lo que salió. Listo. Dejamos que se seque un ratito. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Para que se nos seque un ratito. Bueno. La finalidad de esta actividad es de que los niños manipulen la pintura y de otra forma, que no nada más que el dedito, que el pincelito, que el cotonete, sino que también con ayuda de una bolsa tengan la, o sientan esa textura de manejar la pintura con la bolsa y de que ellos empiecen a regar la pintura y que salga alguna forma. Igual a mí pues nada más me salió así como, este, una mancha muy, muy grande. Pero igual los niños pueden encontrarle alguna forma. Este, ¿qué les iba a decir? A mí el color que más se marcó aquí fue el rojo. Pero igual, este, podemos trabajar aquí los colores. Y le he preguntado, ¿qué colores pusiste? Puse rosa, verde, azul, rojo y amarillo. Muy bien. ¿Cuántos colores son? Cinco. Y trabajar los colores con ellos, las texturas y un rato de diversión. Y sobre todo, pues, saber que, este, que los niños echen a andar su imaginación. A lo mejor yo digo, yo veo aquí una, o sea, una mancha. Pero igual, este, vamos a ver, le voy a buscar una forma. Pues yo veo así como que, yo veo aquí el árbol verdecito. Puede ser otro árbol ya, este, con las hojas ya amarillas, como esa parte de amarillito. Con unas florecitas rosas, no sé, este, que los niños echen a andar su imaginación. No importa la forma que obtengan. Aquí es el, la finalidad aquí es el que los niños se diviertan. Y conozcan otra estrategia para pintar. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho.